que es DeFi o DeFi, ¿vale? Es el acrónimo de Decentralized Finance o Finanzas Descentralizadas y es un concepto paraguas que engloba todas las iniciativas dentro del mundo webtrace y cripto que tiene que ver con sistemas de finanzas, ¿vale? Con inversión, con todo este tipo de cosas. Trata de replicar en el mundo cripto, ¿vale? O traer muchos de los conceptos al mundo cripto que vienen del mundo financiero tradicional, aunque también aporta mucha innovación.